que decir que decir la última fase y finish finito como es el gringo ahí está 60 60 pisos diferentes día huevo día huevísimo vamos a ver el siguiente o si este chiquero es el siguiente y hay otro más para allá muy bien muy bien un minuto más un minuto más